Faltan diez para las cinco, los tenemos que vestir de nuevo Siempre es un desafío encontrar espacio para vernos Somos dos esclavos del reloj, nunca el tiempo va a nuestro favor Siempre nos tenemos que marchar, justo cuando el cuerpo quiere más Es tan complicado estar contigo, pero yo lo necesito Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar Y se repite la escena y te amo una vez más Y me olvida el tiempo en tu boca, se nos va a soplorar Y me repites mil veces que es muy tarde para ti Pero el deseo se vence y por eso estás aquí La pasión nos domina lo verde, es demasiado fuerte Faltan diez para las siete, nos tenemos que vestir de nuevo Oh no Nuestra ropa no aparece, no consigo arreglarme el pelo Somos dos esclavos del reloj, nunca el tiempo va a nuestro favor Siempre nos tenemos que marchar, justo cuando el cuerpo quiere más Es tan complicado estar contigo, pero yo lo necesito Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar Y se repite la escena y te amo una vez más Y me olvida el tiempo en tu boca, se nos pasa otra hora Y me olvida el tiempo en tu boca, se nos va a soplorar Faltan diez paradas nueve, nos tenemos que vestir de nuevo ¡No! La pasión nos domina, no me ve, es demasiado fuerte Y te detengo Y te amo nada más y me olvido Siempre puedo, tiempo en tu boca Siempre puedo, tiempo en tu boca Siempre puedo, tiempo en tu boca